Un segundo, después volvemos de inmediato contigo porque esta es noticia de último minuto. Está Gino Costa, están en este minuto, ¿no es cierto?, en una clínica irregular en Las Condes, ¿no es cierto?, la están fiscalizando. Gino, cuéntanos. Gino, ¿nos escucha? Esta es una clínica estética que están fiscalizando en la comuna de Las Condes. Estamos absolutamente en vivo, esto está pasando, en el lugar está Gino Costa. ¿Gino? Ahí hay dos personas de la Seremi de Salud que están golpeando, que quieren ingresar a esta clínica. Sería una clínica estética irregular, por eso la fiscalización. Estamos absolutamente en vivo, Gino. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. A ver, yo no lo escucho muy bien, pero les voy a comenzar a relatar lo que está pasando aquí. Esto es en la comuna de Las Condes, una clínica que ya había tenido orden de prohibición de funcionamiento. Luego la clausuraron, ahí están viendo ustedes el letrero que lo estaban tapando con... Mira, ahí lo tenemos, el blanco dice bienvenido y bajo ese papel está lo que es la clausura de esta clínica estética. Aquí se hacen distintos procedimientos. Tiene un pabellón para hacer liposucción, entre otras operaciones y para contar un poco la historia de por qué se está fiscalizando acá. La primera es porque hace un tiempo ya se había decretado la prohibición de funcionar porque tenían solo una sala autorizada para hacer procedimientos y se le encontraron dos salas más que no estaban autorizadas y un pabellón menor. Ahí se decreta la prohibición de funcionamiento. Tiempo después, llegamos a agosto de este año, lo que ocurrió acá era que se le encontró un pabellón mayor. Incluso cuando llegaron a fiscalizar se estaba haciendo una liposucción a un paciente y ahí se clausura. Y ahora, a través de una denuncia, estamos acá nuevamente con el personal, los fiscalizadores de la Seremia de Salud, que ya les llegó los antecedentes de que estaba funcionando esta clínica de cirugías estéticas. Están tocando constantemente la puerta. Se sabe que hay gente en su interior, pero no la han abierto. De hecho, ha existido estrategias para poder escapar y dirigirse hacia otros sectores para evitar que la fiscalización sea certera. Por eso están tocando ahora constantemente la puerta. Están acá llegando guardias, los conserjes, porque deberían abrir la puerta porque había gente en su interior. Nosotros podemos ver el cartel que tiene ahí. Es cirugía y medicina estética, doctora Daniela Acuña. Esa es la clínica que, como lo ven, yo no voy a tocar nada, es parte de los fiscalizadores, pero este papel que está doblado es el que dice clausurado. Ya con haberlo intervenido, ya hay un problema grave, que era lo que nos decía el personal de la Seremia. Mira, aquí están conversando con algunos de los guardias. Vamos a ver qué está pasando. Sí, les vamos a dejar que ellos conversen. Él estaba en... Esto es un edificio en la comuna de Las Condes. Son distintas oficinas, departamentos. Y se le estaba pidiendo por parte de él, que es uno de los guardias del edificio, antecedentes de los fiscalizadores para darle el permiso de poder pasar. Y ahora también está recabando datos al respecto. Se les preguntó a ellos, a los guardias, si se estaban haciendo procedimientos y la respuesta fue afirmativa. Entonces, ya ahí hay un incumplimiento grave a la clausura de esta clínica estética. Se están aquí recabando justamente los antecedentes porque al tocar la puerta nadie abre. Entonces, vamos a ver la forma en que se pueda realizar esta fiscalización, donde no está el cumplimiento de la clausura de esta clínica. Se los recuerdo, en una primera instancia estaba la prohibición de funcionar porque solo había una sala funcionando y autorizada y encontraron que había dos salas más, más un pabellón menor. Luego, se vuelve a romper uno de los decretos entregados por la Seremia de Salud y estaba funcionando con un pabellón mayor. Escuchemos lo que estaba pasando aquí entre el fiscalizador y el guardia. Disculpe, buen día. Usted trabaja en la seguridad del edificio completo, ¿no? Sí. ¿Usted tiene conocimiento de que la clínica está funcionando de pese a la clausura? No, no sabría decirle. Eso tendría que preguntarse a la administración. Claro, es que lo que sabemos es que sí se le entregaron los antecedentes a ellos. De hecho, hay una denuncia de que estaría funcionando la clínica. No le sabría decirle, si acá hace conocimiento está la administración. No le sabría decirle. Aquí hay distintas clínicas. Esto es un edificio comercial. No, es corporativo. Corporativo. Claro. Entonces, hay harta circulación de gente constantemente. Sí, lógico. Mira, muchas gracias. Él está acá que, claro, no tiene mucho que ver con la fiscalización. Sí se le entregaron los antecedentes. A quienes vemos que están abriendo la puerta no corresponde a la clínica, a la que va a ser fiscalizada. Aquí están los trabajadores justamente insistiendo con el timbre, golpeando la puerta para que efectivamente se pueda entregar algún dato que va a ser fundamental a la hora de hacer efectiva esta fiscalización. Mira, me voy a correr por acá y decirle al fiscalizador eso mismo. Este es el sello de clausura que se puso en agosto, ¿no? Bueno, ahí el fiscalizador no puede entregarnos mucho antecedente de momento porque es el trabajo el que tiene que hacer acá. La vocería la va a tomar otra autoría a cargo, pero cuando se hacen las fiscalizaciones es porque hay una denuncia detrás. Y se denunció de que esta clínica estaba funcionando. Yo no lo escucho muy bien, no sé si me están haciendo alguna pregunta o algo, pero estamos a la espera de que hagan acá la puerta. Esto son como los departamentos, ¿no? Son como oficinas y dentro de la oficina hay pabellones y al parecer hay un pabellón mayor que no está autorizado a, ¿no es cierto? Más de un pabellón. Claro, pero hay uno mayor. Exacto, que es donde ahí se pone en riesgo, o sea, ahí se hacen cirugías que puedes correr con el riesgo vital, entonces es mucho más complicado. O sea, se necesita cumplir una normativa y tener varias autoridades. Es que uno piensa inmediatamente cómo puede funcionar clínica en un departamento. Que mira, hay varias, es que lo que pasa es que hay varios edificios que son de consultas, ¿cachai? Y son un montón de edificios que tienen distintas oficinas que son consultas médicas. Y hay algunas que tienen efectivamente permiso para funcionar para intervenciones menores. Claro. Y tienen servicio de la Ceremia para hacerlo. Y hay otras que están habilitadas con incluso pabellones y funcionan legalmente. Pero en un edificio departamento. Sí, pero es que todo... Pero un pabellón para algo menor, ¿no? Un pabellón es para intervenciones generalmente porque tú dermatólogos... Generalmente son dermatológicas. Sí, claro. Pero que tú requieres, por ejemplo, a veces te requieres sacar tu lunar en pabellón y eso con la debida autorización puede funcionar ahí. Mi punto es cómo te hace una liposucción en un departamento. Ese es el tema, estamos hablando de una cirugía, una liposucción, una cirugía menor. No, para nada. Entonces, por eso debería tener al menos un reanimador, un pabellón grande, no sé. Eso es lo que no entiendo muy bien de que funcione este tipo de clínicas en departamentos, Gino. Sí, nosotros cuando hemos estado en estas fiscalizaciones siempre se habla y el llamado al paciente también de ser el primer fiscalizador que cuando se hace una cirugía mayor en un pabellón mayor, eso se tiene que hacer en un hospital o en una clínica para ese tipo de procedimientos porque ahí también hay sala de urgencia en caso de que algo más grave pudiese llegar a ocurrir. Claro. Y se hace la clausura. ¿Por qué? Porque había un pabellón mayor. De hecho, en la fiscalización había un paciente a quien se le estaba haciendo una liposucción. Así todo, pese a no tener la autorización, lo seguían haciendo y se clausura. Este sello debería estar intacto. Y aquí se dobló y ustedes lo oían en unas imágenes recientemente y le pusieron una plaquita que decía bienvenido. Entonces, claro, evidentemente aquí se estaba haciendo funcionamiento de algo que no debiese estar porque no está en regla y las fiscalizaciones ya habían determinado que este espacio, esta clínica debiese estar clausurada. Que por lo demás, como hay una denuncia de por medio, sabemos que hay gente. Ahora, no tenemos idea si los fiscalizadores pueden botar la puerta, me imagino que no. Pero también se ha hablado de que en el momento cuando se hacen las fiscalizaciones tienen ciertas técnicas de poder salir por otro lado, de esconder los pacientes. Incluso los materiales de los procedimientos médicos estéticos que se hacen acá, la han escondido en algunos clóset cuando son fiscalizados. Entonces, saben, saben cómo hacer la pillería de tratar de ver lo que hacen los fiscalizadores. Pero acá ya hay una normativa, hay un decreto que está clausurada esta clínica y por eso los fiscalizadores siguen acá, están dando vueltas por este pasillo. Que Julio, tú nombrás algo que tiene especial como para entenderlo. Este es un edificio corporativo en la comuna de Las Condes. Hay un gimnasio acá, hay otras clínicas que están autorizadas para hacer los procedimientos que se pueden hacer en un departamento. De hecho, abajo también hay ventas de insumos médicos, hay distintos gimnasios. No vive gente acá, son distintas empresas las que se utilizan los departamentos. Julio, es un edificio de oficina que se conoce, pero ahí le puso color corporativo y todo. Es un edificio de oficina, ¿no es cierto? Aquí estamos en la página del director. Mi punto es que entiendo que en estas oficinas hayan clínicas, entre comillas, que son centros médicos, que te saquen un lunar, que te hagan algunos tratamientos menores. Lo que no logro entender, que no sé si me logré expresar, es que en un departamento te operen de liposucción, te pongan una anestesia que puede ser peligrosa, que tiene que tener un respirador, tiene que tener para hacer, perdón, reanimación, ¿no es cierto? Que tiene que tener, tiene que estar a menos, la ley establece que tiene que estar cerca un kilometraje de una clínica, ¿no es cierto?, para poderte llevar. Sí, son muy... Creo que eso está estipulado, pero claro, tú dices, ¿cómo en un edificio operan a una persona? Y que después la mandan para la casa, todo, ¿cómo se hace aquello, digamos, no? Yo creo que está muy frivolizado el tema de algunos tratamientos que son mayores y que pareciera que en el papel fueran muy facilitos o menores, ¿no? Y no lo son. Pueden tener complicaciones gravísimas. Sí. Gino, ¿y a qué se arriesga la clínica ahora con haber seguido funcionando a pesar de que estaba clausurado? ¿Se les va a dar alguna multa? ¿Se sabe algo al respecto? Mira, Alison, voy a responder tu pregunta, que estaba atento al celular porque, como ya hemos mostrado esta clínica, hay hartos famosos que se han atendido acá, de hecho lo promocionan a través de sus redes sociales, o sea, ellos no tenían, pero, ningún tipo de vergüenza, ni les da lo mismo también de que existieran este tipo de decretos. O sea, estaba clausurada y seguían subiendo contenido a sus redes sociales con famosos que siempre hacen este intercambio a través de cáncer. ¿Cómo se llama la clínica? De intervenciones que se hacían. ¿Qué nombre de ella? Doctora clínica... Daniela Acuña. Doctora Daniela Acuña, cirugía y medicina estética. Ya, pero así se llama. Con respecto a lo que tú dices, Alison. No tiene un nombre fantasía. No, doctora Daniela Acuña. Así es el cartel de la entrada. Sí, así que, a ver, toda la responsabilidad va para la doctora Daniela Acuña ahora. Oye, ¿y en estos momentos habría alguien al interior de esta supuesta clínica? Sí, había una persona, abrieron la puerta. Claro, es que, mira, ahí podemos unir a las dos que tenían. Con respecto a lo que tú decías, Alison, ¿qué va a pasar con esta clínica? Es súper grave lo que están haciendo ellos. Ya con el hecho de que esté clausurado y que hayan modificado este sticker que le dice a la gente que está clausurado, ya hay una falta grave. Ya cuando llegue la autoridad vamos a saber a qué ellos se arriesgan. Y con respecto a lo que tú dices, Roberto, sí, la denuncia que le llega a la Seremia de Salud es que hay gente en su interior. Pese a que han tocado la puerta en reiteradas oportunidades, mira, queremos saber lo que están haciendo los fiscalizadores. Están dando vueltas por acá, comunicándose a través del celular con la autoridad competente. Eso he visto allí, ¿no? Están llenando una planilla también para ver qué es lo que ellos pudieron ver acá. No sabemos cómo va a seguir este curso de acción porque la denuncia es que había gente. Ahora, ya como estaba intervenido, esto que dice clausurado, ya hay una falta grave. Sí. Y eso es lo importante. Vimos al fiscalizador. Y si o si se va a llegar a la búsqueda de ellos. Claro. Vimos al fiscalizador golpeando varias veces y cuando él se retira, como que alguien abrió la puerta y salió. Parece que era un paciente o a lo mejor algún personal de la clínica. Pero, de todas maneras, hay gente y ellos pueden hacer eso, no abrirle al fiscalizador. Como que... Bueno, lo están haciendo. O sea, claro. La verdad es que no se escucha ruido, nada. Pero está la certeza porque están los ingresos también de las personas. Y lo que digamos ahí por parte de los fiscalizadores, lo que están haciendo es un acta de allanamiento para dejar constancia en Carabineros de la situación que está ocurriendo. Que tras una denuncia, ellos vienen, la Seremia de Salud, a fiscalizar. Y ya con eso, Carabineros podría llegar a allanar este lugar porque existe certeza de que hay gente acá si está funcionando, si está sacado el clausurado. Exacto. La denuncia dice eso. Estaba buscando el Instagram de esta clínica y encontré una que dice Clínica Daniela Acuña y un bajo FUNA2. O sea, hay gente que... Es lo único que encontré. Yo encontré la oficial. ¿Tú la pillaste? ¿Cuál es el Instagram? Clínica... ¿Para pedir una hora? Clínica... Bueno, 51.000 seguidores. Clínica... Clínica DRA, doctora, la variación de doctora. Clínica DRA... La doctora. Daniela Acuna. Ah, te faltó eso. Y claro, creo que por lo que estoy viendo acá en el Instagram, lo que más ofrecen son lipoescultura asistida por láser. Mira. Están ofreciendo, claro, ejemplos de nuestros pacientes, lipoescultura. Lo que más ofrecen es esto, lipoescultura asistida por láser. No sé, desconozco, porque soy completamente ignorante en esto, el... Está claro que no la necesitas. La lipoescultura asistida por láser, no sé si es menos riesgosa que la... Es que eso no es liposucción, el láser escultura es una cuestión que te quema por fuera y todo, no es un procedimiento. Por lo tanto, aquí lo que uno entiende, lo que está relatando, es que hay un pabellón mayor dentro de esta clínica. Y eso es para hacer... Si hay un par de máquinas que hacen lipo láser, esas cuestiones, da lo mismo. Claro, es para hacer... Además, ¿quién es una intervención en la clínica? Pero la liposcultura, la liposucción es en pabellón. Sí, sí. Y la liposucción, lo que yo entiendo, es con anestesia total. Dependiendo las zonas que te vas a tratar. No, porque el fondo... Pero la lipoláser y toda esa lipolipa, esa es con anestesia local. Pero la liposucción, ¿te la hacen con anestesia total? Pero es como una especie de respiradora con la que te saca grasa. Claro, pero en general... Cada vez menos. Es compleja. No resulta mucho. Antes era con anestesia total. Pero cada vez menos, las técnicas más modernas, ¿no es cierto?, ha conseguido que... Menos invasivos. No se puede hacer mucha liposucción con anestesia... Parcial, no general. Local. Local. No, no, no... Pero ¿sabes qué? Local. Se hace mucha con anestesia local. Pero liposucción propiamente tal. Sí, liposucción, liposucción. Acá ponen muchas fotos de pacientes. Y eso ha permitido esta, entre comillas, que yo le llamo un poquito frivolidad, de hacerla en centros de estética. Provivencia está lleno. Centros de estética, departamentos, todo. Claro. ¿Por qué? Porque como se puede utilizar la anestesia local y no general, ¿no es cierto?, se atreven a hacerla. Pero antes había un reto un poco mayor, como dice la Monse, en una liposucción grande, todo. Acá el procedimiento que proponen es una lipoescultura asistida por láser asociado a stem cells. Y stem cells es cuando se usan para producir fibroblastos, por ende engrosar la piel y que ésta se adhiera posterior a la extracción de grasa. Procedimientos incidentes, dice... Eso es para que no te quede el cuero suelto. Y muestran el antes y el después de varios pacientes que quedan mucho mejor. Sí. Oye, pero... ¿Cómo se llama la doctora? Igual estos edificios que generalmente tienen estas como consultas, algunos de ellos cuando hacen cirugías mayores trabajan con clínicas. Tú vas a la consulta ahí, pero las clínicas están aparte. Pero eso es lo raro, que justo en este edificio, tanto los pabellones como la consultan, están en el mismo lugar. Y aparte es un lugar que por lo visto no tiene todos los requisitos, no cumple con todos los requisitos que necesita un pabellón para una cirugía de alto riesgo. Claro. Mire, y es loco porque ella dice que es presidente de la Sociedad de Cirugía Láser. Y ahí va un punto súper importante, que en Chile todavía no hay una sola sociedad de doctores de cirugía estética. Entonces arman distintas sociedades que pintan súper bien en el diploma, etcétera, pero todavía no hay una especialización que obligue a los doctores a pertenecer a la sociedad chilena de cirugía plástica. O sea, hay una que hay doctores y que son súper fiables, pero que todos no tienen la obligación de ser parte de eso. Entonces acá cualquier persona se puede, siendo parte de la sociedad chilena de, porque la sociedad, presidente de la Sociedad de Cirugía Láser, no sé, voy a buscar la Sociedad de Cirugía Láser. ¿Van a abrir? No hay buena pregunta. Se están, se fiquelizador está, está insistiendo ya, tocando el timbre, están golpeando. Quizás debió despedir ahora, porque es importante tener en claro que la denuncia habla de que está funcionando la clínica. Por lo tanto, hay cierta certeza de que hay gente en su exterior. Pero hay gente o no, porque... Si hay, se abrieron la puerta y salió una persona de adentro y quedó otra adentro. Pero ¿por el lado o por acá? Por ahí. Y además, ¿por qué toca el timbre? No, no, esa... No, ojo, para que no nos equivoquemos. Esta puerta es la de la clínica. La otra es una empresa nada que ver. Ah, perdón. Está funcionando, nadie está la misma puerta. Ya, perdón. Es solo esta. Pensé que era una puerta grande, claro. Esa es otra puerta. Es que pareciera. Sí, parecía una puerta grande. Lo de al lado, el centro de... Sí. ¿Qué es lo que al lado? Empieza a ser abogados. Ahora, van a entrar sí o sí. Ah, igual van a entrar. Van a entrar sí o sí, porque se llenó el acta de allanamiento que le llega a Carabineros. Carabineros vuelve a emitir otra orden para la Seremia de Salud y así. Bueno, se rompe la chapa, botan la puerta y pueden entrar. Y de acá no se van a mover los fiscalizadores. Entonces, de haber gente adentro, sin duda que van a poder hacer la fiscalización como corresponde. Y yo no sé cuál es el siguiente paso que sigue luego de que ya una prohibición de funcionamiento, ya hay una clausura. Ahora me imagino de que las medidas van a ser aún más duras, más estrictas, con quienes siguen insistiendo en el funcionamiento de esta clínica, mientras el fiscalizador no se rinde. Siguen hasta que le llegue también la orden de Carabineros, junto con personal de Carabineros, para poder forzar la chapa o abrir o botar la puerta para que ingresen a fiscalizar efectivamente. Antecedentes que son importantes. Los fiscalizadores ya saben cuáles son las técnicas que se están utilizando para evitar las fiscalizaciones. Han botado apósitos, jeringas, fármacos, medicamentos, incluso este aparato, la cánula que se llama, en la que hace las liposucciones, la han escondido en closet cuando se hacen este tipo de procedimiento. Entonces, ellos están súper alertas y atentos en que tiene que ser una fiscalización súper, súper acuciosa para que donde escondan las cosas, incluso las han tirado por la ventana. Nosotros vamos a estar atentos también a si eso llegase a ocurrir para evitar algún tipo de sanción. Gino, ¿tú puedes hablar con alguno de los fiscalizadores si es que ellos hacen esta diferencia o si es que existe diferencia en las denuncias respecto a lo que es una liposucción y lo que es una lipoescultura asistida por láser? ¿Ellos hablan directamente de liposucción? Los fiscalizadores, mira, me encantaría, pero los fiscalizadores no pueden entregar ningún tipo de declaración. De hecho, todo el trabajo se está haciendo con la autoridad, con el Ceremia de Salud. Él debería venir pronto para acá, pero declaraciones oficiales no podemos mantener porque ellos están enfocados justamente en generar ahora el contacto con un carabinero. Estaban llenando un papel, ustedes lo vieron, que eso es una orden de allanamiento para entrar. Ya luego de haber realizado la fiscalización, sí, ellos nos pueden instruir un poco de qué es lo que pasa siempre acá en este tipo de fiscalizaciones que se hacen a la clínica, sobre todo con esta, que no acató la orden de prohibición de funcionamiento y también la clausura. Por eso ellos están trabajando ahora y lo primero que dicen es que no pueden entregar ningún tipo de declaración a la prensa hasta que este procedimiento termine. Entonces estamos a la espera de carabineros y de la autoridad para botar la puerta y se haga la fiscalización correspondiente. Bueno, Quino, estamos viendo entonces, ¿hay que esperar a carabineros? Para poder... Tiene que, claro, tiene que llegar carabineros. Para que ellos den la autorización, ya se llenó lo que les decía, esta orden de allanamiento para botar la puerta y ahí ingresar y que los fiscalizadores puedan hacer este trabajo que, como yo se los decía, está lleno de detalles también, que hablan de esconder el material que utilizan para hacer las cirugías estéticas, que algunos lo han tirado muchas veces por la ventana. En otras fiscalizaciones que se han hecho acá han escondido el material que ellos utilizan para estos procedimientos estéticos en un clóset. Mira, pero de lo que sí estamos claros es que esta es la única entrada y salida de la clínica. Si la gente está adentro, van a tener que salir de acá y de acá los fiscalizadores no se van a mover hasta que llegue carabineros, va a llegar la autoridad, así que la fiscalización se va a hacer sí o sí. Por eso constantemente están acá, tocan el timbre, golpean la puerta. Claro que lo que se piensa es que adentro podrían estar tratando de tapar todo lo que han hecho para que la fiscalización después, los resultados no sean tan graves como los que ya hay porque acá no se podía entrar y se entró. Y ahí está el cartelito bienvenido que les decía. Que lo habían tapado acá y lo pusieron encima sin dar señales de que esto estaba clausurado. Así es, Gino. Bueno, el gran misterio, ¿no? ¿Qué está pasando adentro de esta clínica? Vamos a mantenernos alerta entonces, Gino, ante cualquier información nueva que surja. Son las 9 con 36 minutos.